El próximo lunes a las 4 de la tarde va a haber una reunión en la calle Chile de los distintos sectores para conversar precisamente sobre estos problemas que hacen a la unidad de la rama juvenil. Firmenich, de todas maneras se puede dar como un hecho que va a haber elecciones internas. Va a haber elecciones internas. ¿Quién sugerió lo de las elecciones internas? ¿Ustedes o el general Perón? Bueno, esto el general Perón lo ha sugerido ya para la institucionalización de todo el movimiento y nosotros hoy lo hemos planteado naturalmente, como nos parece una metodología correcta y el general ha dicho que efectivamente lo es. ¿Perdón, usted ha dicho que el general el miércoles pasado, último? Sí, sí, hemos dicho que el general el miércoles. ¿De qué se habló en esta oportunidad? De los mismos temas que hoy. Perdón, y de la organización de esta reunión. Además, también el general nos ha ofrecido el local de la calle Córdoba para que allí también se reúnan los distintos sectores de la juventud para acordar todo este procedimiento de la reorganización de la rama juvenil. Me dice concretamente, ¿quién planteó las elecciones internas del general Perón? Bueno, concretamente en la reunión del día de hoy fui yo quien planteó las elecciones internas, pero no es naturalmente una iniciativa mía, esto lo había planteado el general antes y el general aprobó. El general aprobó explícitamente. Naturalmente. ¿Perdón, las elecciones? ¿La ganan antes o después de las elecciones nacionales? No se ha conversado, pero seguramente va a ser después. Bueno, Leila, cumplí, tuviste tu marcha. ¿Cómo combatir el acoso callejero en el estándar de... Para que saco... Cumplí, cumplí, ¿eh? Sí, pero fue muy bien. Muchas gracias. Bueno, pero es un cántico de los jóvenes peronistas que estamos estudiando. No te iba a poner a Don Hugo del Carril, ¿no? No te mereces, Don Hugo del Carril. Bueno, feliz cumpleaños. ¿Cómo andan? Gracias, profe. No, no. ¿Cuántos? ¿20? No se dice, ¿no? A tu edad se puede decir. 23. 23, tío. Que es un insulto esto, Alexis, ¿no? Es un insulto. Yo pensé que la conocí cuando era chiquita. Mira, mira. Bueno, hablemos un minutito del tema, ¿no nos dijeron que la Rushab subieron todo? ¿Cómo está eso? ¿O lo van a hacer el fin de semana, era alguno, ¿no? Sí, lo hemos subido. Por ahí quedó un poquitín más largo de lo pensado, pero es interesante igual. Bueno, yo creo que nosotros, no sé si teníamos que editar el video, creo que nos quedaba eso nada más. Me lo sigo a encargar acá a la compañera Amulet, que no sé en qué quedó, y no lo voy a consultar ahora porque se preocupaba. Sí, yo lo estaba editando hoy a la tarde, así que creo que como mucho mañana a la tarde va a ser subido. Muy bien. Escuchen, y lo importante es, ¿esto al interior de los grupos dio lugar a controversias cuando lo venían haciendo o todo fluyó? En el nuestro, de hecho, o sea, la controversia se dio a un nivel contenido cuando planteamos el coloquio, o sea, lo va a ver, pero nada, como que hubo ahí una pregunta final que puso Dale, que se generó como un debate medio copado, pero, o sea, no una controversia en mal sentido, sino distintas ideas, digamos. Bien, bien, bueno, buenísimo. Porque me parece que lo más rico surge de ahí, ¿no? De distintas miradas sobre los autores, el material y demás. Bueno, escuchen, estamos complicados con el tiempo. Yo creo que les dije la vez pasada, yo tengo grabadas clases de dictadura, del periodo democrático, un par, eso va ahí con un esquema de periodización donde hay una guía, y después, el año pasado, terminé armando una clase, porque en realidad yo no lo daba esto hasta el año 2019, hacíamos una aproximación a lo que podemos llamar el periodo de, del post, de la post crisis, digamos, ¿no? Es decir, podemos pensar el periodo democrático, 83, diciembre del 83 o 84, y 2010, bicentenario, o si ustedes quieren 2015, para completar el ciclo, creo que lo completé hasta 2015. Entonces, me parecía a mí que una buena mirada de alguien que está estudiando historia es pensar el 2001 como el punto de clivaje, claramente el punto de clivaje, y dejar el debate respecto de las legitimidades del sistema de representación recobrados en el 84 al interior de las diferencias entre alfonsinismo, peronismo renovador, bueno, el peronismo, digamos, neoliberal, o menemismo, hasta la crisis, digamos, incluyendo la alianza, que para mí fue un posmenemismo, ¿no? Pero bueno, eso tiene una unidad de legitimidad democrática que no estaba discutida, en todo caso las discusiones al interior eran el formato de representación, el formato de la relación entre el Estado y los colectivos, pero a partir de 2001-2002 se reconfiguran las legitimidades y los debates dan lugar a otro marco. Las coaliciones políticas también introducen nuevos sectores, y ya el, digamos, el estudio del panorama político o sociopolítico y sociocultural es muy distinto, ¿no? Es imposible pensar con los autores. Los fines de los 90 cuando se pensaba los márgenes de la sociedad de exclusión, es decir, las puebladas o los pueblos petroleros y gasíferos que habían quedado vaciados por la privatización de YPF, fundamentalmente, y los famosos movimientos de puebladas que dieron lugar a movimientos sociales, territoriales, conocidos al principio como piqueteras. Ese sistema de legitimidad estaba desconocido. Ahora, a partir del post-2001, esos sistemas van a ser crecientemente legitimados. Al punto tal que hoy, lo que decimos, o lo que dicen muchos discursos es, es insostenible la economía de mercado en el marco de la democracia, con este nivel de subsidio a la desocupación, a los movimientos sociales, territoriales. Por lo menos, eso dice el arco del centro a la derecha. Entonces, se me ocurrió el año pasado que había que darle introducción a ese tema, y lo armé, creo que son dos o tres clases densas, ¿no? Con un armado de periodización, donde incluyo una cantidad de textos que yo no había incluido nunca. Por ejemplo, Matías Culfas, que hoy es uno de los ministros, viene una cantidad de... Bueno, aparece nuevamente Pucciarelli con un texto novedoso sobre... Pucciarelli tiene los años del alfonsinismo, los años del menemismo, bueno, finalmente los años del kirchnerismo. Entonces, introduje algunos, porque son trabajos que compilan, ¿no? Entonces, introduje algunos trabajos económicos y otros políticos respecto de cómo se podría dividir el periodo que podemos llamar a grandes rasgos kirchnerismo. Entonces, le di matices, por ejemplo, de kirchnerismo, periodo bicéfalo, y periodo cristinista, si ustedes quieren, utilizando un poco los autores y también introduciendo un poco de mi interpretación. Bueno, esa clase no la vamos a llegar a dar ni que seamos magos, salvo que dejemos de dar lo anterior. Entonces, yo se las voy a mandar igual, y después podemos quedar en contacto por WhatsApp o por lo que sea, y ustedes me dicen, bueno, qué sé yo. En fin, ni siquiera me parece que sea reclamable en un final. Me parece que es una buena forma de completar un ciclo de estudio que a ustedes le quede armado, y que después ustedes lo puedan elegir, desechar, pero está armada la clase. Obviamente, yo era un poco más joven, un año más joven, entonces hablaba un poco más estúpidamente que ahora. Pero, digo, quiero decir con esto, salvo la humorada, que fue una clase que grabé hace un año, pero creo que podría firmarla hoy, no volví sobre el tema. Entonces, se las voy a mandar. Vamos a tratar de, en contacto entre nosotros, llegar hasta donde podamos llegar, y lo otro irá por ese tubo, y después lo, bueno, hacemos un feedback por otro día, ¿no? Es más, yo me presto a, más allá del final, ustedes se quieren encontrar un sábado, cualquier día, si somos 10 y queremos juntarnos un rato a charlar de esta bibliografía, listo, nos juntamos. Hacemos un mitis y se acabó. Bueno, pregunta... No, un detalle nomás. Yo sé que vos lo dijiste la vez pasada, y obviamente tenemos que entender que cuando puedas lo vas a hacer. Pero yo como para que no nos olvidáramos, ¿te acordás que la vez pasada dijiste que de todos los textos que teníamos, que vos entendías que muchas veces aportabas mucho para que tuviéramos? Ibas por ahí como a decir, bueno, estos son los que sirven... Listo, listo, que no me enchenme a la bola. Ahora, listo, ahora. A ver. ¿Y dónde está el programa, eh? ¿Y dónde está el programa? Esperen, eh. Aguantenme un toque que en algún lugar... Profe, mientras busca le quiero hacer una consulta del video que me quedé pensando. Cuando habla de votaciones internas, no nacionales, ¿qué serían votaciones internas? Porque quizás lo sé, pero no me estaría... Repetí, Mésito. Lo primero no me lo perdí. Cuando le preguntan sobre las votaciones internas, si se van a hacer las votaciones internas, ¿qué son las votaciones internas? Ese es un chiste, ese es el chiste. Gracias, Leila, por darte cuenta de que esto era una joda. Porque los que están siguiendo el debate de la materia, era que Perón un poco jugó con estos muchachos, que no eran ningunos pibes, pero ya eran, digamos, dirigentes. Ahí está el negro quieto. ¿Vieron? El que habla y lo corta Firmenich es quieto. Era un cuadrazo el negro quieto. Ustedes saben lo que le pasó a quieto, ¿no? Les cuento pie de página. Resulta que es uno de los acontecimientos de la guerrilla, pero más desopilantes y trágicos. Resulta que al interior de Montoneros, mejor dicho, en el 72, se produce la fusión. La FARC, cuyo líder fue el cuadro más, por lo menos dicho por sus contemporáneos y pares, fue el cuadro político ideológico más importante de esa generación, que era Olmedo, Carlos Olmedo. Bueno, murió en un enfrentamiento. Bueno, y quedó debajo de Olmedo, en la FARC, que eran marxistas, quedó el negro quieto, abogado, y debajo Osatinki, que después también va a ser acribillado en Córdoba. Bueno, la cuestión es que el negro quieto y Osatinki, pero sobre todo quieto, empiezan a hacer el acuerdo con Montoneros y se funde Montoneros en el 73 con la FARC. O sea, la FARC marxistiza a Montoneros, pero a su vez la FARC encuentra en Montoneros el caudal del peronismo de la revolución, llamémosle. Bueno, se da en un código interno, que vieron que la dirigencia ahí, digamos, queda armada entre los que ustedes ya conocen, Firmenich, Perdía, Vaca Narvaja, etcétera, y como que pusieron uno y uno, ¿no? Entonces estaba, por ejemplo, Firmenich, después que tenía por encima, después estaba el negro quieto, después estaba Perdía y así. Bueno, entonces, el primer código que establecieron fuera era que cuando pasaron a la clandestinidad, ninguno de ellos podía ver a las familias y tenían que estar absolutamente tapiados en casas clandestinas y demás. Y en una Navidad, el negro quieto, si no me equivoco fue, creo que era del 75, se encuentra en una playita ahí de San Isidro con la mujer y con los hijos y lo captura, lo captura la policía y se lo da al ejército. Y si ustedes buscan en la época, en todos los paredones del conurbano aparecía ¿Dónde está quieto? ¿No? Era como una frase de la época ¿Dónde está quieto? ¿O dónde está el negro quieto? Bueno, ahí en el video aparece Firmenich, quieto, no sé si ustedes lo vieron, hasta hace un tiempo aparecía todavía rodeando a algunos compañeros del chisnerismo el canca gallo, que ahí aparece, perdón, Gullo, canca Dante Gullo, que ahí aparece con Melena, bueno, es un tipo grande, es uno de los grandes pioneros de la JP, ¿no? Bueno, ¿cuál es la joda del video? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es la joda? No se te escucha. No, digo, la idea de que iban a hacer elecciones internas cuando claramente Perón les estaba bordando una patada en el culo. Exactamente, exactamente. Salen todos los jóvenes diciendo, cantando Perón, Melo, Lalo, muchachos, y Perón dice, sí, sí, muchachos, sí, vamos a hacer una elección interna, vamos a dividir el poder, ustedes son una representación, se van diciendo eso, y obviamente no pasó nada de eso, y a partir de ese momento Perón hace el gran viraje a la izquierda y la cosa se va poniendo cada vez más tensa, mucho más tensa, cada vez más tensa. Bueno, ese Perón no era solamente que lo quería hacer, nos servía esto, pero me gustó por la marcha del Peronista con un fervor, estos muchachos, que uno se queda pensando si realmente se lo creían todo, o si eran tan buenos actores que necesitaban al peronismo para, entienden, para de alguna manera mutarse dentro de las filas y tener el marco popular, para la acción revolucionaria. Bueno, vamos a buscar el plan. ¿Vos sabés, Juan, que me compré el libro de Cámpora, ¿viste ese presidente que no fue? Sí. ¿No te molestaba con eso? Sí. Y justamente está el capítulo ese que te había pedido, que Cámpora le mande un télex a Perón, que dice, sí, todos los muchachos están con las tomas, cantan la marchita y todo, pero yo no sé si son peronistas realmente, dice Cámpora. Perdón, perdón, no te... No, que dice, todos los muchachos están tomando, toman las radios, toman los organismos públicos, toman los monoblogs, cantando la marchita, pero yo no sé si son todos peronistas, decía Cámpora. Bueno, tomátelo con calma, le decía Perón, y después le echó el cara que lo había hecho un carejo. Sí, sí. Pero está muy bueno. Sí, la verdad es que, y esto lo digo, listo, no soy profesor ahora, se los comento a título de sentido común, ¿no? La sensación que tiene uno con Perón es que le decía tanto a todo el mundo lo que el otro quería escuchar, que uno realmente termina perdido, si uno lo sigue a Perón, termina muy perdido. Estos últimos tiempos, el sector, digamos, liberal, si ustedes quieren, la derecha sale a combatir al oficialismo diciendo, escuchen este Perón, entonces sale Perón diciendo, y vamos a tener que volver al alambre de fardo, con un discurso violentísimo de control de precios, ¿no? Es decir, hay tantos Perones como uno quiera y busquen, porque hay tantos Perones desde la derecha hasta este Perón de la izquierda, ¿no? Que escribe Chivar, etc. Perfe, ahí es en relación también al video, puede ser que, porque yo después busqué la fecha, ahí dice la fecha es de septiembre del 73, el del video, puede ser, que haya sido el, bueno, ahí en los comentarios, en la descripción. No, 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 perdóname, ¿qué acabo de pasar? Sí, acá dice 8 de 9 del 73. Fecha. No sé si está mal, porque el asesinato de Rucci, que es también septiembre. Fine de septiembre. Sí, está bien. O sea, ahí a 20 días de diferencia, menos, 15 días de diferencia, después lo matan a Rucci, porque ahí supongo que... creo que el recorrido es este, porque hay otro encuentro muy parecido, pero era en el, ¿cómo se llama? En Gaspar, me parece que esta no es, la casa esta no es la de Gaspar Campos, pero hay un encuentro que es en el 72, que también es una muchedumbre, que se queda tres días en la casa de Perón hasta que Perón los atiende. Esta es previo a la elección donde Perón obtiene el 62% y se convierte en presidente. Me parece, habría que rastrear un poco, me parece que tiene que ver con la elección interna, en fin. Viste que le preguntan, si van a hacer un acuérdame con los Perregui y con Rucci. Exactamente. Pero que no contestan, lo esquivan un poco. Sí, sí, no, bueno, eso se va a ver, estaban preparando las balas para Rucci, más que... Bueno, hagamos, hagamos, está muy interesante esto, hagamos un punto acá y vamos a lo que les prometí, ¿les parece? Sí, va a quedar grabado, pero después como Perón lo puedo negar, en el final puedo negar, ¿quién dijo eso? Imagínense que no pueden traerlo. Todos los Juan son bastante parecidos. Sí, sí, sí. Bueno, todos están ahí con el plan como para verlo. Sí, sí. Bueno. ¿Dónde está el plan, profe? perdón, en noviembre. lo subió en mayo, más o menos. Sí, no se puede, así no se puede. Bueno, escuchen. Es el cumpleaños, che. Sí, no, no le vamos a decir más nada, pobre. A ver, voy a decir un par de cosas para, como marco general, como marco general. Yo les voy a mencionar algunos autores que me parecen que son irrenunciables, sin los cuales, por ahí, las cosas que fuimos debatiendo en el tono que las fuimos debatiendo y como las fuimos afirmando, perderían sentido el recorrido. ¿Está bien lo que digo? Bueno, los irrenunciables. Esto no quita, reitero, que ustedes, de acuerdo al tema que eligen para venir al final, que es muy importante el tema que eligen y cómo lo desarrollan, le den después un marco de mayor a ver, va a ser cantidad o mayor riqueza de textos, ¿no? De colores cuando van a abordar el tema. A ver, vamos a tomar así, del 80 al 30, no, perdón, del 80 al 16, del 80 al 16. Primera unidad, no, perdón, antes que la primera unidad, la unidad introductoria, la unidad introductoria. De esa unidad introductoria, digamos, ustedes pueden no leer Vicente Palermo, táchenlo si quieren, porque en todo caso Vicente Palermo es un texto introductorio a todo lo que vimos después del peronismo, ese texto queda atrasa, pero es para introducir. Ahora, de esa unidad introductoria, dejen también a José Nun, porque se supone que con todo lo que hablamos ya, José Nun era un detonante, es decir, era un elemento para incentivar. Ahora, el texto de Ruckier, ¿no? La era militar, y el texto de Ansaldi, Ruckier, ¿se acuerdan? La era militar, le da un, ese es un texto teórico, es decir, yo lo tomé como un marco de hipótesis de seis décadas de la Argentina a partir de lo que dice Ruckier ahí, porque hay dos o tres conceptos, uno es el pretorianismo, ¿no? Es decir, las alianzas que estejen en la sociedad el sector militar y los distintos sectores internos de los distintos momentos del sistema político. El sistema político se militariza y los militares se politizan, pero con la anuencia de la sociedad. Entonces, el pretorianismo implica una explicación superadora de los golpes, es superadora, los golpes es un cuento de niños, digamos, es una interrupción, pero no podemos dar clase con los golpes militares. Es decir, ¿qué pasó con los civiles? ¿Qué pasó con los intereses? ¿Qué pasó con los radicales, con los peronistas, con Bandor? ¿Cómo no apoyaban? Efectivamente, es más complejo. La suspensión de lo que llamamos sistema representativo, entonces, nos obliga a explicar cuándo hubo sistema representativo. ¿Cuál era el nivel de acuerdo de un sistema representativo? ¿En dónde? ¿En el parlamento? ¿O en el marco corporativo? Y ahí entra Waldo Ansaldi, que dice, si tuvimos cinco décadas de un modelo exclusivo, aristocrático, oligárquico, hubo una transición al sistema democrático o representativo, pero fue una transición trunca. Ese periodo que llamamos muy del irigoyenismo hasta el 30 fue una transición trunca. Ahí Waldo Ansaldi nos dice por qué es trunca. Radicalismo es la principal fuerza representativa de los sectores que emergen, llamémosle ahora sectores populares. Bueno, esos dos textos no los pueden dejar de leer. porque si no, mucho de lo que viene después, ustedes me lo podrán explicar, pero yo les voy a decir, che, pero hoy no introducís el concepto de pretorianismo y qué pasó en la transición, por qué la ley se enpeña, ¿entienden? Bueno, entonces, ahí vamos. Después, por ejemplo, el texto de Ruckier, el siglo de Perón, que dice, Ruckier, ¿qué dice ahí? Bueno, escuchen, el peronismo parece ser ahora una categoría independiente, no podemos hablar del peronismo si es un pseudo-fascismo, un fascismo, un bonapartismo, un reformismo, porque parece que el peronismo es un poco de todo eso, pero tiene identidad propia, desde el punto de vista politológico. A mí me parece una tesis, para alguien que estudió mucho la Argentina, una tesis potente, pero es una tesis, ustedes la toman o la dejan. Es un texto analítico, me parece que uno puede estudiar al peronismo, después lee lo de Ruckier y dice, bueno, me quedo con Ruckier, no sirve, o en todo caso me sirve indirectamente para explicar lo que yo creo que no dice Ruckier. Así que bueno, solamente desde este lugar el texto de Ruckier puede o no, pero ese es complementario. Bueno, pasemos a la unidad 1. Perdón, profe, queda de obligatoria el de Ferrer, el capitalismo argentino. Ah, bueno, ahí, muy bien, muy bien. Escuchen, acá hay un tema, yo les voy a reclamar, mejor dicho, yo no les reclamo nada, ustedes se tienen que auto reclamar, enseñar a Argentina, pudiendo explicar económicamente qué le pasó a la Argentina. Si esta cursada conmigo les tiene que servir para algunas cosas, una es, no podemos explicar lo político desafiliado de los momentos económicos. no hay forma. Entonces, ahí tenemos que algunos historiadores económicos que en todo caso intentan explicarlos una faceta de las realidades del mercado mundial, de las relaciones entre nuestro sistema productivo y la realidad del mercado mundial, entre nuestros avances tecnológicos, etc. Entonces, una propuesta es, ustedes pueden tomar el libro de Ferrer, de Aldo Ferrer, y les da un recorrido, tomando el 80, no está mal, no está mal. Entonces, esa es una elección. A mí me parece que en algunos temas hay rasgos más interesantes si uno sigue, por ejemplo, parte de lo que dice Ferrer, pero le agrega, por ejemplo, el texto de Coroll y Bellini, que es un texto pequeñito, del siglo XXI, que yo se los voy poniendo en cada unidad. Pero, cuando ustedes empiecen a leer, van a tener suficiente autonomía para decidir por ustedes qué hacen. Por ejemplo, si alguno de ustedes compró Ferrer, en este momento estará diciendo, mirá, Juan, voy a leer Ferrer, y se acabó. Y está bien, si en algún momento pueden comparar algún periodo que les guste o que necesiten con otra bibliografía que tengan cargada, yo ahora se las voy a ir diciendo. Yo siempre creo que con el tiempo es mejor que uno compare. Bueno, este Ferrer es un típico nacionalista económico, digamos, ¿no? Bueno, la escuela un poco keynesiana de Ferrer, en algunos ítems es reforzada, en otros no, en fin. Por ejemplo, ustedes van a encontrar en la bibliografía complementaria también Rapoport. Rapoport es un manual que trata todo, casi todo lo que pasó en la Argentina, pero ya empieza en el siglo B, perdón, en el 80, empieza en el 80. Pero es un libro de mil y pico de páginas, digamos, uno lo tendría que tener como manual de consulta. O sea que ahí dejemos Ferrer stand-by. Bueno, la unidad 1, la unidad 1. Bueno, ahí yo les pongo a Ferrer, pero, vos fijate, acá yo mismo me niego. Ferrer tiene aspectos desde el punto de vista, a ver cómo llamarlo. Ferrer tiene una introducción de la historia económica argentina con una descripción territorial, topográfica, tecnológica, de una gran calidad didáctica. a mí me parece eso, y me parece que la periodización que tiene de las etapas económicas es muy poderosa. Pero, digo esto, pero, si ustedes eligen el tema 1880, en adelante, es decir, ver los años de emergencia de la Argentina agroexportadora, hay que leer Rochi. Me parece que el capítulo de Rochi, Fernando Rochi, es un capítulo mucho más moderno. ¿Por qué? Porque introduce los conceptos de nacimiento del mercado de consumo. Presenta a la Argentina de los 10, del centenario, de los 20, como un mercado nuevo, muy importante, uno de los principales de África Latina, donde se instalan subsidiarias de comercio y de producción que están en Europa, en cuatro o cinco ciudades. Uno tiene algunas tiendas que estaban solamente en París, en Londres, en Nueva York, y vienen a Buenos Aires. Eso habla un poco del crecimiento que va teniendo el centro administrativo, comercial, político, de esa economía en auge. Desde ese punto de vista, el capítulo de Rochi es muy bueno, muy bueno. ¿Pero qué? El Ferrer de la Unidad 1 no es el mismo del Ferrer de la Unidad Introductoria, ¿no? Sí, es el mismo, es el mismo. No, no, para, para, perdón, perdón, perdón. El de la Unidad Introductoria es un librito que ustedes lo pueden dejar porque es una, a ver, es un compilado, es un extracto, ¿eh? ¿Sí? de la economía argentina presentándola como una mirada general. Ahí la periodización también es buena, pero yo les diría, si ustedes ya le dieron una mirada en la de la Unidad Introductoria ahora para preparar la materia, adelante. bueno, bueno, como ustedes verán acá, reitero lo dicho anteriormente, por ejemplo, yo les propongo acá Bellini y Coroll como una alternativa, si tomaron Ferrer tienen Bellini y Coroll, pero para este capítulo Rochi me parece irrenunciable. bueno, en la parte, en la parte nada, sigamos, obligatoria del punto C, bueno, ahí, sí, Lobato, obviamente, Adelman también, y me parece que falta un autor que, no sé por qué se me cortó la hoja, que es suriano, porque ese punto C era, bueno, los conservadores, pero aparecen los socialistas como gran núcleo político novedoso y aparecen los anarquistas, ¿no? ¿Eso sirve para, por ejemplo, si queremos presentar la conformación de la izquierda que habíamos hablado al principio? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la familia de la izquierda o viene más adelante? No, no, sí, 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 justamente, claro, cuando hablamos de la familia de la izquierda es esos capítulos, Adelman y Suriano, Adelman y Suriano, ¿no? Y, entre esos dos capítulos también aparece el sindicalismo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo después le di un recorrido particular al sindicalismo? Ahora, lo bueno, no por mí, Pero lo bueno que tenemos es que ustedes cuando preparen el final pueden ir al, si queda el, lo voy a dejar, el classroom, pueden ir a la grabación de ese y recuerdan el tramado, no lo que yo digo, ustedes construyan lo propio, ¿no? Pero pueden ir al tramado donde, bueno, vamos a la, a la unidad, ¿dónde estamos? Por David Rock estábamos, Suriano, aunque a usted no le sale, abajo está David Rock, Terán, Alperín, Jotana. Profe, ¿y ahí no entraba lo de Camarero también lo de la izquierda o es más adelante? Yo no estoy viendo el programa, es un problema mío, pero... No, lo que pasa es que Camarero fue, ¿se acuerdan que introdujimos un video de Camarero? Donde él habla largamente, si hay un libro de Camarero al que le interesa a la izquierda que se llama Tiempos Rojos, o algo así, ¿no? Exactamente, y que es un recorrido de la acción de los bolcheviques en la Argentina, digamos, tomando una previa al irigoyenismo hasta la semana trágica más o menos tiene ese recorrido. Es un texto para los que armen, si quieren empezar a hablar de la familia de la izquierda a partir de los años 80 o anteriormente, ahí va ese texto, pero yo no lo incluí como obligatorio, porque ahí es sacarle mucha punta al lápiz, ¿no? Con el video me parece que está. Bueno, yo estoy hablando con este concepto que me preguntó Leila, obligatorio, obligatorio, yo en este momento le estoy diciendo, mire, si no leen esto, por ahí hay una parte después que yo charlemos le voy a estar preguntando de algo que ustedes no... Bueno. Bueno. El punto, después está el punto D, ¿verdad? Obligatorio el punto D. Perdón, profe, pero lo que sé que queda, ya no va más nada. ¿De cuál? Lo que dijo recién Leila, Rock, Terán, Alperindonghi y Botana. Ahora que tengo un problema con mi... Ah, pará, acá está. Obligatorio, sí, ahí está, ahí está. Obligatorio el punto C. Sí, perdón, perdón. Dije Adelman, Suriano, bien. Está bien. Obviamente, acá, el libro de Rock es insustituible. Tomemos Rock y dejemos lo demás, dejemos Falcón, dejemos los demás, lo dejamos. ¿Tomemos Rock? Lobato también, no, profe. ¿Cómo? Lobato también. Lobato ya lo mencioné, Lobato, Adelman, Suriano. Ahí tenés, conservadores, socialistas, anarquistas, ¿sí? Bien. Ahora, escuchen esto, cuando ustedes leen a Rock, yo les diría al revés, ¿qué libro hay que leer primero? Hay que leer primero por ahí Rock, porque cuando ustedes empiezan a leer a Rock, Rock no desarrolla solamente el radicalismo, Rock desarrolla el sistema de poder sobre el cual el radicalismo se convierte en oposición, y también desarrolla cómo van surgiendo los movimientos sindicales. Por lo tanto, de acuerdo a cómo quieran armar ustedes la materia, es razonable que le sumen Suriano o Adelman, pero primero lean a Rock. Anótense eso, primero lean a Rock, y después van a darse cuenta que hay temas que se pueden solapar. No quiero que me insulten en soledad, cuando en realidad, si ustedes leen, por ejemplo, primero Adelman, Suriano, después van a Rock, van a decir, bueno, yo estoy tratando de armar el escenario principal, que son los conservadores, la oligarquía y el radicalismo, y resulta que Rock también me habla del sindicalismo, me habla de las huelgas, me habla de cómo se va armando ese escenario. Entonces, lean primero ese. Bien, las lecciones de Terán son insustituibles, ¿por qué? Les voy a decir qué cosas dice Terán que no dicen los demás. ¿Ustedes se acuerdan que hablamos del positivismo y del darwinismo spenceriano, que surge con el positivismo en todas las corrientes, aún en el socialismo? Alperín y Botana no son textos, yo los incluyo acá, ¿por qué? Porque esos textos tienen la documentación que hemos trabajado, ¿entienden? Esos dos volúmenes tienen al interior muchos de los documentos que nosotros trabajamos que ustedes lo tienen volcado en el classroom para cada clase, ¿entienden? complementaria, dejémosla. O sea, Alperín y Botana van, ¿o no? No, no me entendés. Alperín y Botana son estos manuales. Sí. ¿Cómo puede ser que sepa dónde está cada puto libro? Escuchen, ¿ven lo que es manuales? Estos son historia del pensamiento argentino. Entonces, al interior, tiene una introducción, pero al interior son documentos, documentos. Entonces, nosotros hemos usado algunos documentos. Cuando ustedes van al classroom, seguramente van a encontrar un documento, creo que está la cita. Entonces, dice Botana, o dice Alperín, ¿eh? lo que tienen estos textos es una introducción, que la verdad es que yo no creo conveniente, no hicimos hincapié en esto, como para insistir. ¿Ves que yo pongo introducción y varios documentos políticos? Bueno, lo que les estoy diciendo ahora, me parece que con leer Terán, dejemos la introducción, porque ¿de qué van a hablar, tanto Alperín como Botana en este periodo? Van a hacer una introducción sociocultural, de los movimientos, de la iglesia, de las universidades, y un poco, me parece que estiran lo de Terán, y en Terán está más, explicado desde el punto de vista que me parece importante, digamos, una historia intelectual. Dejémoslo ahí. Bueno. Esto es una recomendación, recuerden, me dijeron cuáles son los irrenunciables. Bien. Vayamos al punto, punto, vamos a unidad 2, ¿verdad? El punto D primero, me parece, profesor. D. Vamos a ver. Bien. El punto D, teníamos algunos temas que introdujimos que me parece que no lo podemos evitar, yo diría, ¿se acuerdan el fragmento de Joaquín B. González? ¿Se acuerdan un fragmento donde aparecía el tema del racismo, del darwinismo como racismo? Bueno, me parece que Joaquín B. González es una de las cabezas de la época, si quieren, la más progresista, y que a una vez arrastraba este concepto. Me parece que, perdón, me estoy olvidando de un texto que me lo pasé por alto, nadie me lo dijo. Hay que leer en la introducción de Devoto, de la inmigración. Devoto, la introducción de inmigración. está una parte, me parece que está en la unidad aún, al principio. Después, escuchen, el texto de Siboti, el texto de Barrancos, y el texto de Devoto y Madero, de Historia de la Vida Privada, lo trabajamos en el primer TP, ¿verdad? O sea, esos textos están trabajados, yo les sugeriría que levanten lo que ya leyeron y trabajaron, trabajen sobre esa síntesis, ¿no? Para no volver. ¿Se acuerdan que dijimos esos textos obligatorios los vamos a meter en el trabajo práctico? Bien. Ahora sí, pasamos a la unidad 2. Bueno, la unidad 2, la parte política, el que tomó Rock, ya lo tiene. Porque Rock sigue hasta el 30. O sea que Rock es un texto que le sirve para unidad 1 y 2, ¿está bien? Porque el radicalismo tiene esta condición. Es un tema desde su fundación hasta que toma el poder. Y yo acá dividí una unidad cuando toma el poder, es decir, desde el 16 al 30. Pero en realidad Rock dice el radicalismo y marcha, ¿no? Bien. La verdad no me acuerdo. Fíjense en el Classroom si introdujimos algunos documentos. Creo que sí. Algún que otro documento del periodo de gobierno. Me parece que algo de la semana trágica. Pero tiene que haber dos o tres cartas. ¿Se acuerdan la Liga Patriótica? Leímos algo en relación a la Liga Patriótica. Leímos algo de la Liga. Y me parece que esa fue una construcción que hicimos en relación a cómo surgía este sector nacionalista de la derecha. ¿No? ¿No? Bien. Bueno. Para esta parte de la economía del radicalismo yo tomaría Bellini y Coroll. Los nuevos desafíos. ¿Por qué razón? Porque en este periodo se acuerdan que ellos proponen que la Argentina tuvo una opción de dar un salto cualitativo y que fue un periodo de mora. Hubo un periodo de mora ahí. ¿No? En donde el radicalismo no supo, los sectores propietarios continuaron en su estadio de confort, digamos, produciendo para un mercado y en esa crisis que hubo entre 1913 y 1917 aproximadamente, a la salida de esa crisis el sistema productivo agropecuario se acomoda nuevamente a los mercados sin dar un salto hacia la diversificación o ampliar la industrialización que ya había comenzado incipientemente. ¿No? Bien. De nuevo, el que está leyendo Ferrer puede seguir leyendo leyendo Ferrer o puede dejar de leer esa parte y tomar Bellini y Corón. En este punto les vuelvo a decir, depende de qué tema ustedes van a presentar en el final. Si ustedes van a hablar de economía, yo les sugeriría y van a tomar este periodo, lean Ferrer y refuércenlo con esta mirada de Bellini y Corón. Bien. Unidad 3 Unidad 3 Yo no la veo la Unidad 3 ¿no la tengo? ¿Alguien la tiene? Sí, sí. Década infame, crisis económica, restauración oligárquica, busca por el modelo de acumulación. Porque el de mayo dice solamente hasta unidad 2 No, pero después lo fui ampliando, después en algún momento, fíjate, después en junio por ahí tiene que estar todo completo. El que tiene las 4 unidades. Sí. Julio. Me decís la fecha compañeros a veces específicamente julio ¿qué día? 26 Bien, gracias. Bueno, en la unidad 3 yo les vuelvo a proponer del 30 al 43 no, les vuelvo a proponer Bellini y Corón reitero, el que viene leyendo a Ferrer, sigue con Ferrer, ningún problema. Catarusa es el texto el texto madre, digamos, de Sudamericana ahí tienen ahí tienen Macor y de Privitellio. Esos dos capítulos del texto, son dos capítulos, no dos libros, dos capítulos que están en el texto de Catarusa hablan de dos miradas de la política. Una es cómo se hizo la coalición de gobierno, la famosa convergencia o contuernio que gobernaba con el fraude patriótico y otro es el que escribe de Privitellio que habla de la política en el marco de la ruptura, la crisis económica post-29 y en ese vacío de significado respecto de la ley San Peña y de un próximo estadío político, ¿no? Ahí comienza la persecución, entonces ahí hay dos miradas, me parece que las dos son importantes. ¿Pero esos dos están adentro del Catarusa que está arriba? Exactamente, exactamente. Bueno, en ese mismo texto está un tercer capítulo que toca el movimiento obrero, que lo escribe Orowitz, Orowitz, siempre estamos hablando del mismo tomo, del mismo tomo de Sudamericana, después está un capítulo de Terán sobre los años 30 y el texto escuchen, el texto de Adamoski a mí me parece que los dos textos de Adamoski, tanto el de las clases populares como el de la clase media, son textos de una diacronía interesante, pero no me parece que son centrales para el recorrido de la materia. Entiendo que a muchos de ustedes lo hemos leído, lo hemos incorporado, se acuerdan a los trabajos prácticos, yo en este caso con los capítulos que señalé, más el de Murmisi Portantiero, ese es un libro chiquito, Murmisi Portantiero, yo les voy a recordar, hay dos tesis de Murmisi Portantiero, hay más, pero digo, las dos principales ideas de por qué ese libro hay que incluirlo, la primera cuál es, ese libro dice, el sistema de intereses y de producción en el periodo de la industrialización, ¿entre quién se dio? ¿Cuál fue la alianza de clases? ¿Hubo un sistema burgués de producción industrializada que luchó contra el sistema primario se enfrentó por intereses que son opuestos? Pregunta, esa es la pregunta si ustedes quieren que nos lleva al peronismo, la respuesta es no, Murmisi Portantiero dicen, no, en realidad esos intereses aparecen más bien unificados, dominados por el gran capital terrateniente, que está unido al imperialismo, esa alianza de clases, esa alianza de clases tiene durante este periodo al sector obrero como un aliado de segundo orden, ahora, la segunda tesis ¿cuál es? Dice Murmisi Portantiero, en esa alianza el sector obrero es obviamente el más castigado y el sector obrero se está organizando como una corporación importante y está tratando de encontrar un camino a la política, es decir, los sectores sindicalizados están integrados al sistema de representación, están integrados al sistema corporativo, es decir, tienen convenios colectivos, pero hacen huelga, pero en algún punto de los años 30, en los años finales, empiezan a pensar en una salida política, esta tesis de Murmisi Portantiero nos prepara de otra manera para pensar al peronismo, ¿entienden? En los años 40, muchos, que ellos llaman la vieja guardia sindical, la vieja guardia sindical, ferroviario, tranviario, trabajadores del puerto, algunos sectores industriales que están emergiendo, los sectores del comercio urbano, todos esos gremios están esperando una salida política, quieren tener una representación política, bueno, el peronismo parece ser, o va a ser, aquel que coaligue esos intereses, ¿entienden? Es una tesis que en general no está en la primera línea de las historias que solemos leer, a mí me parece muy interesante, no porque la tengan que tomar de plano, me parece que nos permite pensar lo que dije, alianza de los sectores productivos y hacia dónde iban los sindicatos, en un marco de crisis, años 40, viene la segunda guerra, etcétera. Entonces, bueno, ahí tenemos la razón de por qué incluir Murmissi, no es muy largo el libro, al principio es un poco complejito, pero es un libro analítico, pero está muy bien. Bien. Peronismo. Peronismo. Bueno, como ustedes entenderán, acá hay una cantidad de capítulos que hay que leer, entonces, la mayoría está en el volumen que dirige Juan Carlos Torre, es el volumen, si no me equivoco, el 8, el 8 de Sudamericana, 1943, 1955, ese periodo. Bueno, entonces ahí tienen la intro de Torre, de Juan Carlos Torre, después está el capítulo económico de Gertzunov y Antunes, paro ahí, paro, este capítulo, el que se compró el librito o tiene el libro completo de Bellini y Coroll y está leyendo Bellini y Coroll, siga leyendo Bellini y Coroll, el que tiene Ferrer y está leyendo Ferrer, siga leyendo Ferrer, no es que va a haber grandes cambios, ¿entienden? A mí me sigue pareciendo una lectura más ágil para este tema Bellini y Coroll, pero se queda claro, ¿no? No, no pienso que tienen que leer tres libros de historias económicas insolapados, por lo menos para armar la materia, no. Entonces Gertzunov lo pueden dejar en el caso de que estén leyendo el otro. Bueno, el caso de Potash que habla del peronismo y las fuerzas armadas, insustituible. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros veníamos hablando que las fuerzas armadas eran un sector que iba creyendo en su injerencia en la politización, con el peronismo encuentra el poder, las fuerzas armadas están en el poder, con Agustín Pejusto están sometidos a una jefatura, no están en el poder, con el peronismo están en el poder. ¿Qué quiero decir con esto? Perón les otorga el mayor presupuesto que había tenido en las fuerzas armadas hasta el momento. Entonces es un sector muy importante, Perón se para sobre las fuerzas armadas para erigir su gobierno. Después, la democratización del bienestar. ¿Por qué decimos que el peronismo fue ese modelo que generó un estado de bienestar? Bueno, Torre y Elisa Pastoriza nos dicen, bueno, crearon este tipo de organismo estatal, Campeonato Cevita, Mar del Plata, la educación, los distintos hogares, etcétera, etcétera. Me parece que ese capítulo tampoco se puede dejar. El capítulo del de Luis Duoyón, que habla sobre la formación del sindicalismo peronista, se puede juntar con lo que dice Murmisi Portantiero, me parece importante. Lila Caimari toca otro ítem que es fundamental. No se puede dejar en ese capítulo. Dijimos, el peronismo comienza con la Iglesia, aliado con la Iglesia, pero pierde su poder en un conflicto con la Iglesia, que comienza en un conflicto con la Iglesia. Entonces, Lila Caimari toma ese recorrido, el peronismo y la Iglesia. Y después, el capítulo de Evita es insustituible, no tengo por qué justificarlo esto, ¿no? Es un capítulo. lo que va a pasar es que ese tomo prácticamente lo tenemos que leer, no digo completo, pero casi dos tercios. Casi dos tercios. Bueno, después, al Perindongui lo dejamos porque no recuerdo, no usamos muchos documentos en esta oportunidad, pero sí en el Classroom yo les subí una parte de la Constitución del 49. Es muy importante, algunos análisis que se hace sobre la Constitución del 49. Ese es un documento que me parece que no se puede soslayar. El capítulo de Sigal y Verón lo pueden tachar. Lo pueden tachar. No hicimos mucho hincapié en esto, no, dejémoslo. Y les diría algo más, teniendo en cuenta que vamos a leer a Caimari, teniendo en cuenta que vamos a leer a Torre y a Pastoriza, yo diría, en este caso, hasta el libro de Terán, ese capítulo, salvo que ustedes no elijan algo de la cultura en particular para hacer una diacronía, también es un capítulo que se lo puede soslayar en este momento. Podemos sacar a Terán, podemos sacar a Sigal. Te doy de remate, hoy te doy de remate. Bueno, vamos con el antiperonismo de la primera etapa de la Revolución Libertadora a Longañato. Sería 55-66. Cavarossi, es un libro chiquito y lo que me parece muy importante porque nos da una periodización precisa y nos da la nomenclatura, la nomenclatura del periodo. Bueno, a ver, volúmenes, perdón, volúmenes no, capítulos que no se pueden sacar irrenunciables son del volumen 9 de Estudio Americana que dirige James. No se puede sacar el capítulo de Catch, no se puede sacar el capítulo de James, son centrales, el que habla de la política y el que habla del sindicalismo. Hace el recorrido de la resistencia al bandorismo. no se puede sacar el capítulo de Batman que habla de la guerrilla o las organizaciones armadas mirando la sociedad argentina, mirando la sociedad argentina. su capítulo chiquito es de un texto que dirigió Alan Ruckier del año 84. Yo hice mención en las clases anteriores. Y, por ejemplo, el texto de Ezequiel Adamoski tiene un recorrido, para lo que nosotros estuvimos trabajando este tema tiene un recorrido un poquito más liviano. esta parte que está citada ahí es la que habla específicamente de Adamoski del periodo, bueno, del comienzo de la radicalización de los sectores populares. Me parece que va a estar incluido en lo que leyeron antes, como les dije anteriormente. Bueno. Profe, perdón, el de Mónica Gordillo también dijiste, porque ahí me perdí un poco. Nombraste el de... No, no, no. Perdón, perdón. Yo me lo saltié, perdón. Estaba pensando eso, digo, ¿cómo corno no les nombré a Gordillo? El texto de Gordillo, el capítulo de Gordillo es fundamental porque es el que da el marco, continúa el capítulo de James y nos explica cómo se pasa del bandorismo básicamente a la sociedad movilizada de los jóvenes, cómo se pasa al clasismo, al basismo, cómo se pasa a la movilización, a las organizaciones armadas. Desde el punto de vista analítico, Palman nos explica la guerrilla en general. Ahora, desde el punto de vista político cronológico, lo explica Gordillo. Es imposible no leer Gordillo, menos mal que lo dijiste. Porque explica básicamente el periodo que llega al cordobazo y el periodo que sale del cordobazo hasta el 71, 73. Central. Gordillo no lo pueden sacar. Bien, vamos a la unidad 7. Aroskin, profe, Ricardo. Aroskin es la parte económica. Reitero lo que dije para Gertzunov. Si vienen leyendo Bellini Coroll, sigan con Bellini Coroll. si ustedes van a preparar específicamente este tema y vienen trabajando con Ferrer y quieren suspender, estos autores que aparecen en cada capítulo de los textos de Sudamericana tienen rasgos económicos, son muy interesantes. Profundizan aspectos, por ejemplo, en esta unidad va a profundizar lo que nosotros hablamos de la emergencia de una mirada tecnocrática, de una mirada del management imperialista, la introducción de capitales, es decir, es interesante pero nada distinto a lo que puedan venir leyendo con Bellini Coroll o con Ferrer. ¿Qué pasa? Toda esta explicación yo se los reitero, yo doy la bibliografía para cada unidad, en ese marco de unidad me parece me parecería paupérrimo que yo les diga bueno, lean todo Ferrer y me quedo en Ferrer porque no les estoy dando opciones, ¿no? Yo sé que esto que hago por ahí es un poco más confuso pero con esta explicación espero que siga. Si vienen leyendo Bellini y Coroll y va, sigan con ese. Si van a preparar este marco de unidad y les interesa métanse con Aroski. Y si están leyendo Ferrer, sigan con Ferrer. Bien. Vamos a la unidad 7, el periodo en el que estábamos ahora, ¿no? El periodo peronista, tercer periodo peronista. Entonces, acá le tengo que hacer una serie de, hay una serie de explicaciones. ¿Aparece de nuevo Catch? ¿Aparece de nuevo James? ¿Por qué razón? ¿Aparece de nuevo Cavarossi? Porque esos textos tocan todo el periodo. O sea, Cavarossi empieza en el 55, igual que Catch, igual que James, pero completan el periodo hasta los años 70. En el caso Cavarossi, hasta el 76. En el caso del volumen de James, hasta el 73. Entonces, usted lee el capítulo de Catch, de James, de Gordillo, y en realidad, desarrolla, de Gordillo no, perdón, de Catch y de James, y desarrolla las dos unidades. Lo que lee de ese capítulo le sirve para ambas unidades. ¿Me siguieron? Bueno, entonces se repite. Lo mismo que Aroskin. Ahora, ¿cuál es la novedad de este capítulo? Perdón, me corrijo también, igual que James, igual que Catch. ¿Cuál es la novedad de este capítulo? Que es lo que estuvimos tratando las clases anteriores. Me parece que hay un autor que se puede, por lo menos, leer una parte en términos de de algo que no hacen otros autores, que sería esta singularidad, que es el de Gillespie. Desde que cayó el peronismo en el 55, ¿qué es lo que hace que el peronismo se convierta de pronto en el marco ideológico que va a movilizar a las juventudes de los 70? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo el peronismo se convirtió en este nuevo fenómeno en donde dialogan marxismo, cristianismo y castrismo o foquismo y que alienta a los jóvenes a tener un ícono en Perón, pero un ícono revolucionario. Después, Vira, bueno, va a haber un enfrentamiento. Es el escenario, digamos, ¿qué hay que explicar? Bueno, Gillespie lo explica a lo largo de muchas páginas, pero yo tengo la obligación moral de decirles, ese texto es un manual para todos los que hemos leído sobre guerrilla de los 70, ¿no? Es un manual. Uno encuentra en cada lugar los antecedentes, entonces uno ahí encuentra, bueno, ¿qué escribió Jauretche que le sirvió a los jóvenes? ¿Qué acción y qué antecedentes y qué principios planteó Cook para los jóvenes peronistas? ¿Qué fue Cuba? ¿Qué fue el pensamiento foquista, guevarista? ¿Qué fue el mayo del 68? Entonces, ese texto, si uno quiere profundizar la juventud movilizada hacia las organizaciones no salmadas o la juventud movilizada hacia el movilizacionismo, hacia el insurreccionalismo o hacia un reformismo peronista de nuevo cuño, no puede dejar de ir a Guilespi. Ustedes me dirán, está bien, Juan, pero para preparar la materia hay que leer, tiene 400 páginas. Bueno, ustedes pueden ver el texto, porque el texto lo que hace es desarrollar todo esto que dije, pero también explicar de dónde surge el PRTR, de dónde surgen las FARC, de dónde surgen las FARC, es decir, no sólo el escenario de las fuerzas peronistas, que son el centro del texto, sino también las fuerzas marxistas, algunas populistas, algunas cristianas, hasta los sectores de derecha que son violentos y revolucionarios están en el libro. Ahora, hay un momento que en el libro empieza a expresar el recorrido de montoneros, es decir, es el texto que yo pongo para alguien de ustedes, le interesa montoneros como la principal fuerza que desde la juventud tomó al peronismo, se marxistizó, fue a las armas y tuvo un proyecto de poder por lo menos hasta el año 78, o por lo menos hasta, digamos, por lo menos hasta el 75 que pasa la clandestinidad, es decir, es una colectora juvenil de cientos de miles de personas movilizadas, a mí me parece que, si ustedes le quieren explicar a los pibes, imagínense esto, tienen que explicar en un aula a los pibes que era la JP de los años 72-73, le tienen que explicar que Perón estaba en un balcón y estaban el sindicalismo ortodoxo y la juventud es peronista, la JP con todas las organizaciones de encuadramiento, la tendencia, entonces, lo que hacían era marchar delante del balcón donde estaba Perón para ver cuántos minutos duraba ese recorrido de cada sector y para medir cuánta gente ponían en la calle, es decir, la calle como una manifestación de poder tiene una, ¿cómo les diría?, una relevancia pero también una magnitud, hoy no nos podríamos imaginar la cantidad de gente que circulaba con expresiones políticas en esos años, realmente es un fenómeno que necesita mucho esfuerzo didáctico y me parece que a ustedes les puede servir esa lectura para ganar en cuerpo ideológico, ¿no?, que les sirva como explicación, reitero, ¿alguien va a armar la materia rápido? Guilespi, escuchen, Guilespi, lo pueden citar de la clase en donde yo expliqué Guilespi, porque es un texto importante, ahora, el que va a elegir el tema, quieren venir a hablar conmigo, montoneros, bueno, yo preparé el montonero, ¿leíte Guilespi? no, ¿y de dónde leíte el montonero? ¿de dónde sacaste? Entiéndelo, digo, hay otros autores, ojo, pueden buscar y pueden traer otros autores, pero, hay algunos principios históricos que son muy interesantes, pero, de nuevo, yo les diría que es un libro importante, pero por su magnitud, lo podemos sacar de esta unidad, lo podemos sacar, ¿sí? Siempre y cuando, si quieren elegir ese tema, tengan otros recorridos paralelos más cortos, ¿no? Bien, bueno, el texto de Adamoski lo podemos sacar, igual que los otros, y el libro de Maristela es Bampa, es intocable, Maristela es Bampa acompaña Gordillo, Gordillo, Maristela es Bampa, en el mismo, a ver, en el mismo, en la misma explicación cronológica, político, ideológica, en la que viene Gordillo. Bien, sigamos. Porque entre tantas de vuelta me perdí, ¿cuáles son los los textos de la Unión 7? Así, rapido, solo los apellidos. Cach, James, Cavarossi, Gordillo, es Bampa, eso no los puede dejar de leer. Listo, bárbaro, gracias. Bueno, vamos a la Unidad 8, dictadura militar, bueno, acá, de nuevo, Cavarossi, me parece que sigue con la, es importante por la nomenclatura, pero yo diría, en este caso, Cavarossi, lo podemos, si quieren, lo pueden poner entre conchete, Cavarossi, en esta unidad. Y, no pueden dejar de leer, casi una introducción muy interesante, muy, por la tesis que propone. ¿Cuál? Perdóname, Juan, se cortó el sonido, ¿cuál? La, la unidad 8, es la dictadura militar, 76, diciembre del 83. Ahí, es el tomo 10, el último tomo, que se llama Dictadura y Democracia. Bien, ahí, la introducción la sesuriano, sí o sí. Después tenemos, Hugo Quiroga, sí, Mario Damil, sí, hay que leer a Damil. Sí, hay que leer a Damil, en este caso, porque habla de las crisis, del Rodrigallo a la crisis del 80-81 y explica el fenómeno del neoliberalismo o el intento de la, de la aplicación del neoliberalismo para la dictadura. Bien, bueno, continúa Guilespi, ¿por qué? Porque los montoneos siguen actuando, digamos, ¿no? Pero es el periodo final, mucha de la explicación, escuchen, mucha de la explicación de montoneros en Guilespi en el periodo de la dictadura tiene que ver con que, lo digo rápido, Eduardo Macera era uno de los integrantes de la cúpula de las fuerzas armadas previa al golpe, previa al golpe, que tenía, digamos, una comunión con muchos sectores peronistas. Él mismo se decía peronista y, comenzado el golpe, cuando distribuyen las responsabilidades de, digamos, de represión y persecución de las agrupaciones revolucionarias, el ejército se queda con el ERP y, específicamente, Macera pide que los montoneros sean el objetivo de la armada. Bueno, Macera tenía un proyecto político, personal, y se sirve de mucha de la cúpula de montoneros que está presa en la ESMA, que, digamos, va a estar cautiva, que empiezan a trabajar, o sea, bajo la extorsión, bajo la tortura y demás, trabajan para montoneros. Es decir, entonces, ahí hay un interesante proyecto de Macera y, bueno, y hay una ruptura al interior de montoneros que es muy importante. Se saben que montoneros se parte ahí, se fragmenta, entonces, por un lado, Helman, Galimberti, se separan, digamos, y queda la conducción de Firmenich, perdía Baccarabaja por otro lado, y, bueno, finalmente, por el año 78, lanzan una contraofensiva, es decir, muchos sectores que estaban clandestinos exiliados, en México, en España, entran al país, pero lo estaban esperando, había una delación y las fuerzas de la represión lo estaban esperando, fue una carnicería. Pero entonces, ahí, un poco, hasta ahí, la acción de montoneros sigue actuando como una acción armada contra la dictadura, después ya para el año 79 se disgregan y quedan como una agrupación, si ustedes quieren, en el exilio, que van a volver a la Argentina con el menemismo, al que van a aportar una importante cantidad de dólares para la campaña, ¿no? Bien, entonces, por esa razón... Hay una película, Infancia Clandestina, que es de eso, del retorno de montoneros. La otra vez creo que se ve un artículo, vamos a ver si la otra vez se lo leí, era viejo, de, no me puedo acordar ahora de los que nombraba, pero, de este enfrentamiento que decís, ¿no? De entre los que volvieron, que estaban medio calientes con los líderes que no habían vuelto y decían, entre otros, Firmenich, ¿dónde está? Bueno, si alguno de ustedes vio Cazadores de Utopía ustedes van a ver que Cazadores de Utopía está hecha por las voces de las segundas, pero sobre todo de la tercera línea de Montoneros, es decir, la gente que está comprometida en los barrios, que tenía armas en casas y que cuando Montoneros levanta todo y se va al exterior, quedan, quedan, digamos, con su militancia abierta para que los vengan a tomar prisioneros, ¿no? Muchísimos tienen que empezar a clandestinizarse, pero muchísimos, la mayoría, son raptados en delaciones, ¿no? Digamos, tomaban prisioneros a uno y entonces los subían a un falcon y los llevaban bajo tortura para que delatara a sus compañeros de grupo, ¿no? Y así es que, digamos, sabemos que en la ESMA hubo miles de detenidos que algunos circularon, pero que seguramente entre 5.000 y 6.000 terminaron sus días ahí, muchos en los famosos vuelos, ¿no? Bien, eso está bastante bien narrado, muy bien narrado por Bonasso, Bonasso, Recuerdos de la Muerte, se llama el texto, tiene una nueva versión, yo la leí el verano pasado, una versión remixada con otra intro, con un par de capítulos más. Me parece que es uno de los mejores textos sobre los, digamos, los sobrevivientes de la ESMA y lo que relatan respecto de lo que fue ese aparato represivo y sus vínculos con este intento delirante de Macera de convertirse en una especie de nuevo Perón. Bueno, no los quiero agotar, Quiroga, entonces, empieza el texto con Suriano, Quiroga es el que hace la parte política, da mil la parte económica. Insustituibles, de eso no podemos salir. Gillespie, lo que acabo de decir, el otro capítulo que no se puede sacar es Schelling, Derechos Humanos. No se puede sacar ese capítulo, porque si hay un nuevo sujeto histórico del periodo que emerge, es, bueno, la violación de los derechos humanos y el surgimiento de los derechos humanos como un ítem que va a ser, si ustedes quieren, un nuevo emergente de la política argentina hasta el día de hoy, ¿no? Me parece que se puede, en este caso, se puede agregar el capitulito de Terán que va, en este caso, suma. Bien, el periodo democrático, ya terminamos, no se agoten, ya terminamos, el periodo democrático. De nuevo, acá es bastante fácil, Quiroga, en su capítulo, que es un capítulo largo, habla de la política de la dictadura y la política del periodo democrático, ¿entienden? Lo mismo pasa con Damil, explica la parte del periodo dictatorial y la parte del periodo democrático, o sea que, capítulos largos incluyen las dos unidades para nosotros, ¿no? nos permiten salir de las dos unidades. Después, esperen que, les voy diciendo en orden de prioridad, en orden de prioridad. Profe, ¿ya pasó a la unidad, ¿siguen la unidad 8? No, estoy en la 9, en democracia. Bien, listo, listo. Bueno, escuchen, en esta unidad se vuelve, se repite, Cavarossi, lo mismo que dije antes, lo podemos soslayar, Quiroga no, Damil no, aparece nuevo Jelín, Jelín tampoco, no, porque el tema de derechos humanos es tocado durante la dictadura, pero después la organización de la defensa de los derechos humanos, los juicios, etcétera, etcétera, continúa. Bien, y en este capítulo, incluyo a los textos que les acabo de decir para estudiar hasta el 2015, por ejemplo, Gervasoni, ¿no? Ese sería para estudiar el kirchnerismo, Novaro y Palermo, para estudiar el periodo, pero desde otro ángulo, por ejemplo, el peronismo renovador, de Cafiero, de La Sota, el capítulo de González Bombal, la figura de la desaparición, me parece que se puede sumar a lo que venimos diciendo con Jelín. el de Palermo también, el de Adamosqui lo podemos sacar. Y en este caso, el de Juan Carlos Torre, que es un capítulo, esto que nombré, miren, González Bombal, Altamirano, Novaro y Palermo, y este de Torre, están en un texto que se llama, si no me equivoco, Democracia Hoy, o algo por ejemplo, Democracia Hoy, o Democracia Reciente, lo dirigen Novaro y Palermo. Bueno, y con esto hemos llegado al final. Después, en alternativa y complementaria del periodo democrático les puse un montón, pero bueno, hasta acá todo lo que dije tiene que ver con el armado de lo que es más sustancial, de lo que es más sustancial. Buenísimo. Mil gracias, Juan, la verdad que el ordenante clarifica un montón. Y reduje bastante, hoy está de remate, porque es el cumpleaños de Leila. Bueno, gente, se hicieron las diez. ¿Alguna cosa que me quieran decir? Preguntas. Yo voy a armar una clase incluyendo, escuchen, incluyendo, Gordis y Svampa para llegar al 76. Tenía una cantidad, me fui separando un montón de libros que les quería comentar sobre todo. Ah, que era un chiste. No, no, pero no tiene que ver con la clase, con los textos obligatorios, pero sobre todo le quería decir que, digamos, hay cosas que no se pueden incluir en una cursada, una materia como esta, pero, por ejemplo, yo terminé de leer el verano pasado un texto 76, 73-76 de Alicia Cerbeto, el gobierno peronista contra las provincias montoneras. Perón, cuando toma el poder, lo primero que hace es iniciar golpes contra las cinco provincias que tenían gobernadores que tenían acuerdos con los montoneros. Salta, Santa Cruz, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. Obregón Cano, Videgain, Ragone, Martínez Baca, los baja por intervención y deja a los vicegobernadores o los interviene con sectores de los sectores sindicales más complicados, cercanos a López Reyes. ¿Por qué hace esto, Perón? Digo, cuando uno hace el recorrido político de cuál es el gobierno de Perón en esos meses que tuvo el poder, claramente el golpe contra montoneros y el inicio de la purga contra la izquierda que él mismo había, a ver, no digo organizado, él había auspiciado, pero ahí aparece el fenómeno, si ustedes quieren, le ponemos un título, la tragedia argentina, lo que no pudo Perón, pero esto lo podemos decir en una clase de historia, porque esto como título en cualquier asamblea de cualquier lugar termina con un tipo como yo al que cagan a piña, ¿entienden? Porque la figura de Perón es icónica desde el punto de vista político aún hoy, pero desde el punto de vista histórica los hechos son irrebatibles, Perón lo que hizo fue intervenir las cinco provincias y perseguir a estos gobernadores, algunos murieron, de forma muy accidental, y entonces esa guerra entre peronistas está sepultada por una nueva necesidad, la nueva necesidad ¿cuál fue? Legitimar un discurso de los 70 romantizado, muy romantizado, entonces, nuestra obligación es en todo caso separar esa romantización de los 70 de los hechos que ocurrieron en los 70 si ustedes quieren entendiendo la complejidad que tiene que hoy siga siendo un referente político con expectativas de futuro la figura de Perón, más allá de las opiniones que nosotros tengamos en términos económicos, políticos, sociales, de lo que fue el peronismo, lo que no podemos dejar de reconocer que el peronismo y la figura de Perón siguen tramando expectativas populares, ahora, lo que ocurrió en los 70 tiene poco que ver con lo que se dice de los 70 desde el inicio de los 2000 en adelante, entonces, digo, esta es una hipótesis que yo le planteo y les presento una cantidad de bibliografía que en general, en términos académicos, está instalado, pero el tema cuál es, que eso no gana debate público, porque repito, cualquiera que vaya a una asamblea donde esté la cámpora o secretos que dicen unidos y organizados voy yo a decir no, pero escuchen, Perón, me van a decir es un rompeete, es un rompeasamblea, es un gorila, lo que tenemos que hacer es estudiar de acuerdo a estos procesos, eso es una de las cosas que les quería decir, la otra, ¿cuál es? hay una cantidad de libros interesantísimos, yo les voy a elegir Pilar Calveiro, Política y Violencia, Beatriz Arlo, Tiempo Pasado, Claudia Hill, Los Usos del Pasado, ¿con qué tienen que ver esto? con un debate muy profundo que tampoco es políticamente correcto en los tiempos que vivimos, que es el siguiente, lo que pasó en los 70 está tramado por un fenómeno de violencia política que en los 70 estuvo legitimado y que después de la dictadura aprendimos a deslegitimar, ninguno de nosotros diría que está bien armarse y que la violencia es un camino, es un aprendizaje social, ¿entienden? Entonces, en términos historiográficos nosotros tenemos que valorar esas ponderaciones, los valores también cambian históricamente, ¿no? Entonces, estas autoras, en el caso de Sarlo, fue una militante del maoísmo, pero rompió mucho antes, ¿no? Pero en el caso de Hill y en el caso de Pilar Calveiro fueron militantes hasta iniciado el proceso militar y entonces lo que hacen es desagregar la idea de la construcción de la violencia política como horizonte de la sociedad movilizada y lo que dice en una entrevista a Dongui que es maravilloso, dice la sociedad argentina es tan voluble, es tan proteica que le permitió a los montoneros creer que su proyecto político estaba legitimado y la sociedad en realidad lo que legitimaba de la acción de montoneros y de las agrupaciones armadas era su lucha contra un ganito contra la Nuce, la sociedad en general, ¿qué fue lo que legítimo? Legítimo el proyecto de Perón, pero lo que quedó a la muerte de Perón ¿qué fue? Peronistas de derecha, de ultraderecha y peronistas de organizaciones armadas revolucionarias que el arco político llama de ultraizquierda, entonces, digo, esos dos sectores tramaron una dialéctica de locura hasta el golpe y estuvieron implicados en la locura del golpe. Todo esto que digo es una hipótesis que yo quiero que ustedes pongan en juego con la lectura porque es lo que no se dice y lo que yo creo que lentamente hay que llevar a las aulas para que se aprenda correctamente lo que pasó, ¿entienden? Digo, y sobre todo valorar que la construcción democrática fue un aprendizaje y desagregar de ahí la construcción en valores, ¿no? de lo que pasó. Lo que pasa es que el eje violencia política, desaparición forzada que es el horror y reconstrucción de la memoria, etcétera, lo que decimos ahora, verdad, justicia, son tres tramos que hay que unir con un estudio histórico que nos corresponde a los profes de historia, básicamente, que ocupamos después de política y ciudadanía, ¿no? ¿Entienden? Hay que dejar de pasarle a los pibes ¿cómo se llama la película esta? La noche de los lápices, ¿no? Sí, le pasan la noche de los lápices y no le explican nada quién eran esos pibes, las agrupaciones militantes, no le explican nada, o sea, vinieron unos sátiros en la noche, raptaron unos jóvenes que eran inocentes, o sea, esas palabras tienen una carga, perdonen, de pelotudez tan profunda que a mí me sacan de quicio, me sacan de quicio, pero no porque sean políticamente evacuas, son políticamente evacuas, pero lo que quiero decir es ¿a dónde apuntan en la construcción tuyo del pasado? Es decir, es un, ¿me entienden? Es un cuento para niños y lo que tenemos en las aulas no son niños, ya son adolescentes, tienen que entender el plano político de lo que ocurrió, ¿no? Más allá de que lo que ocurrió fue un horror, pero si yo le digo a... es un pasado disfrazado de buenos y malos, no digo que es un pasado disfrazado de buenos y malos, es una historia de Green. Bien, está muy buena síntesis, y lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es complejizarlo, digo, no salir de la denuncia, como decíamos la otra clase, no salir de la denuncia, digo, complejizarlo. Bueno, gente, no lo jodo más, son las 15, bueno, cumplimos con una parte de lo que... Terminá bien el día, Leila. Juan cumple, hay que votar a Juan. No, no me voten para nada, yo no, no, no me voten, aparte yo los voy a traicionar, yo los voy a traicionar, en dos días los traiciono. Sí, con Juan también. Bueno, nos vemos, chau, un abrazo. Chau, chau. Chau, buenas noches. Chau, chau. 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 .